6, 4, 20 6, 6 6 hojas 4, 3, 3, ya mételo de una vez el triciclo para acá ay hombre si si está hasta el carro grande ah no pero donde están al azote amigos hoy vine a comprarle las las láminas de las hojas de zinc para ir a entregar al señor pero acá estamos yo creo que está para allá grabándote para ver como es que me vas a sacar las hojas de zinc las carretas yo cuando era pelado trabajaba con carreta en en la como se llama así que amiga bueno aquí vamos a ver que le voy a llevar en el triciclo ese a entregarle acá donde donde está dando posada no más porque allá donde donde él vive está lejos está como unos 12 15 kilómetros cobran 10 dólares los carros para allá entonces mejor le voy a entregar acá no más ahí también ahí van a subir el zinc no le puede hacer rollito así rollito con alambre envolverle sí sí acá hay unas hojas también pero son más pequeñas si son pequeñas son como de 240 nada más acá están las hojas son grandes son 420 que miden de largo estos son los triciclos acá miren los hacen para para hacer fletes ahí cargan hasta 5 6 sacos de cemento la gente pasa haciendo flete cuánto cobran 2 dólares así es como la gente se gana la vieta aquí estos son los famosos triciclos yo le digo que lo lleve a lo largo metido por ahí por el lado del como se llama no será que puede ahí en un lado y no se te viera el carro yo hice por aquí metido por aquí o por acá arriba no es que para que no vaya dando pedales sino para que vaya caminando es que eso de ese tratado para que vaya caminando mire aquí bueno yo me quiero comprar un solar pero con los salarios están caros mire aquí se debe ver cuánto valen estas columnas estas 38 cada columna no solamente las están ahí la compañía de 12 la que está ahí la de allá y estas y estas que sale más económico en vez de estar comprando el hierro y uno mismo haciendo pero estos son que ustedes las hacen o ya vienen así ya vienen de fábrica mismo y cuánto tiene de largo 6 6 6 6 50 ahí sale salen 2 diga salen 2 ahí bueno así amigos así vamos a llevar el sí a no solo faltan 3 así que amigos vamos hasta grabando cuando vamos haciendo la entrega cuando me vaya a hacer una casa yo sí voy a hacer los compras están preparados vienen de fábrica y son soldados están de amarrar yo creo pero ya viene así bueno esto es grandote la perretería tienen por la parte de adelante acá son las bodegas nomás donde no se viene a retirar material así que amigos espero que les guste el video comenten suscríbanse amigos nos vemos en otro